La función Escaneado a USB ofrece una forma práctica de almacenar los archivos escaneados en un dispositivo USB portátil. Este es un método útil para los usuarios que no pertenecen a la red a la que está conectado el sistema. Coloque los originales en el cristal de la copiadora o en el alimentador de documentos opcional. Presione el botón Scan escaneado en el panel táctil. Para almacenar los datos escaneados en un dispositivo de almacenamiento USB, conecte el dispositivo al equipo y espere unos segundos. Cuando aparezca el mensaje Found USB Device en el panel táctil, presione USB. Especifique el nombre y el formato del archivo y luego presione OK. Para finalizar el escaneado, presione Scan. Si aparece el mensaje Press Start or Scan, coloque otro original en el cristal y presione Scan para continuar el escaneado. Para finalizar el trabajo, presione Job Finish, Finalizar trabajo.